Soy Eddie Warman y estamos en 88.9 Noticias, información que sirve a Eja Radio y todas las redes sociales de Eddie Warman, edywarman.tv, edywarman.com y estoy con Elena Arzac, aquí en San Sebastián y bueno, es que es un honor para mí estar con una mujer. Bueno, el honor es mío de tener aquí a Eddie porque ya le conozco anteriormente, mi padre también y es una persona que defiende muchísimo la gastronomía mexicana, aparte de que es muy simpático, pero digo que le conocemos desde hace años y siempre defendiendo lo bueno y es un honor que haya venido hasta nuestra casa. Muchas gracias Elena y fíjate que yo más que preguntarte de la cocina y todo eso, que todos los periodistas lo harían y si te haré alguna pregunta referente a eso, quiero hablar de tu padre, quiero hacerle un reconocimiento a tu padre que creó esto maravilloso, tú lo vives a diario y sabes lo grande que fue tu padre y que ha sido tu padre en la cocina, ahora ya con sus 80 y piquito de 81 años, siempre simpático, dicharachero, juguetón, ocurrente y me gustaría hablar de tu padre, me gustaría que el público conozca lo que no se conoce de tu padre. Bueno, mi padre ha sido una persona que ha sido muy pasional desde el principio y creyó en lo que hacía, creyó en la cocina, creyó en las cosas bien hechas, siempre ha defendido la cocina como se dice a capa y espada y en los años finales de los 70, principios 80, participó con una serie de chefs, Pedro Subijana y otras serie de chefs en la revolución de la nueva cocina vasca, eran muy jóvenes, eran muy jóvenes y la verdad es que era increíble porque nuestra casa estaba llena de cocineros que entraban, salían, pero a mí lo que me gustaba era el convencimiento, mi padre me decía, Elena, hay que defender la cocina como sea y yo le veía, yo le veía cómo luchaba, cómo intentaba explicar, cómo discutía en el buen sentido con los proveedores en el mercado porque quería una cosa concreta, porque quería la otra, pero él que adora a México porque es un país maravilloso, él dice que de profesión es alegador profesional y la verdad es que ahora no lo digo en plan broma, sino lo digo en plan en serio que cuando una persona busca un objetivo es que hasta que no lo consigue no para y así es mi padre. Pues fue siempre un encaminador de talentos, no sé cómo podríamos decirle, pero encaminador de talentos queda muy bien, empezando por el talento que descubrió en ti y que tú ya te hayas metido con él a la cocina, recuerdo aquel Madrid Fusión cuando presentaste una sopa de guisantes o de chícharos que habías o centrifugado o heliofilizado, no me acuerdo qué término usaste y que nos dejaste estupefactos a todo el auditorio y tu padre te pasó la estafeta ese día, ya la había pasado seguramente, pero dijo, pues miren, yo vengo acompañando a Elena, palabras más o palabras menos, y dijo, pues Elena les va a explicar y cocinaste esta delicia de sopa y yo decía, no puede ser, ¿cómo? ¿dónde están los chícharos? Pero estaba la esencia, ¿cómo fue esa sopa? ¿fue centrifugada, heliofilizada? No, era heliofilizada, era una sopa de guisantes heliofilizada, claro, el guisante forma parte de nuestra cultura, que la temporada es de primavera, entonces claro, como trabajamos con los productos de temporada, pues sobre cada producto hemos hecho mil versiones, ¿no? Al guisante le hemos hecho de todo, lo hemos heliofilizado, lo hemos ultracongelado, lo hemos hecho al vacío, etc., pero siempre encontrando una fórmula que iguale a la normal, ¿no? No solo crear por crear, sino cuando tú cocinas tiene que aportarle algo, ¿no? Porque si no es mejor dejar la versión original, ¿no? Yo tengo un recuerdo muy bueno de México con mi padre que me decía, Elena, tú abre bien los ojos, porque esta es una cocina muy importante. Y cómo le gustaba ir, incluso él iba a pulquerías conmigo para probar lo que era la cocina del pueblo y los sabores que se probaban, ¿no? Luego solíamos ir a los mercados y me acuerdo perfectamente, me hacía comprar de todo. Claro, luego volvíamos con las maletas a tope, ¿no? Y luego, claro, nuestra cocina también ha tenido una influencia muy mexicana, ¿no? Aparte de que nuestra jefa de cocina, Cintia Llaver, es mexicana, pero aquel pozo de México nos quedó porque nos gustó mucho a los dos la cocina mexicana. Y fue increíble. Yo en México me lo he pasado muy bien y he cocinado con cocineros de allí y la verdad es que fue una experiencia para mí muy importante en mi formación, ¿no? Porque veías una serie de reservas que hay, de ingredientes, de... La cocina yucateca me gusta mucho. Maravillosa. Es maravillosa. Los moles, ni te cuento. Lo del mole es impresionante. Nosotros llegamos a hacer hasta un helado de mole. Ah, caray. Sí, un helado de mole con poco azúcar y tuvo mucha aceptación, pero es que le gustaba no solo a los mexicanos, sino a la gente del norte de Europa, de África, de Australia, ¿no? Porque cuando cocinamos para nosotros es como la cocina mexicana, prevalece el sabor, ¿no? Tiene que ser gustoso. Entonces, por eso, tanto la cocina vasca como la cocina mexicana triunfan en el mundo, porque tienen una base de sabor muy buena. Vámonos a Acapulco, que a ustedes les encantaba ir a Acapulco. ¿Qué hacían en Acapulco? Bueno, en Acapulco también asesorábamos un restaurante que se llamaba, que es bueno, que sigue existiendo en un hotel, El Cano. El Cano, sí. Y luego, claro, era increíble porque mi padre y yo, que somos de San Sebastián, en Acapulco, que hace un clima más caluroso que en San Sebastián, pero también íbamos a los mercados, claro, estábamos un poco, como decimos nosotros, aplatanados, ¿no? Es decir, el calor nos afectaba mucho y a poco a poco, como el mundo se ha ido calentando, pues ya estamos un poco más acostumbrados. Pero a mí me gustaban mucho los pescados que comías en las playas de Acapulco, hechos a la brasa. La brasa. Era increíble. Los de Barra Vieja. Sí, sí. Al lobo. Sí, eran buenísimos. Y luego también me acuerdo, o sea, en Acapulco de las frutas, las frutas eran impresionantes. Bueno, eso en todo México, ¿no? Yo probaba un mango, probaba y decía, es que no tiene nada que ver, es otro mundo. Claro, aunque viaje, pero ya comiéndotelo allí y toda la cantidad de frutas que había, que claro, que como en México se llaman de otra manera y aquí no existen, pues necesitábamos lo que se llama un traductor, ¿no? De frutas. Pero a mí el trato, yo soy una apasionada de los pescados, ¿no? Y el trato de los pescados me parecía increíble. Luego también, claro, a mi padre y a mí nos gustan mucho las tradiciones, ¿no? Veíamos el salto de la quebrada. Ah, qué rico. Eso era increíblemente bello. Luego también íbamos a los mercados en Acapulco y luego, vuelvo a decir, había unos pescados increíbles. El ceviche, el famoso ceviche acapulqueño y los cócteles, que hasta catsup. ¿Tú sabes cómo le dan la dulzura al cóctel de camarones o al cóctel de pulpo y camarón, por ejemplo, en México? ¿Con tomatillo? No. ¿No? ¿No? Le ponen catsup. El cóctel de camarón o el cóctel de campechano, que le llaman o él vuelve a la vida en Acapulco, ese sabor de la catsup se endulza con un refresco de tutti-frutti que se llama Orange Crush. Ah, sí. Ya me acuerdo. Yo ya lo he probado. Esa era la magia del ceviche, del cóctel acapulqueño. Tan fácil, pero tan difícil de descubrir. Sí, sí, sí. Ya me acuerdo. Yo lo he probado. Y usaban un vinagre que se llama el vinagre de la bruja, pero es que solo ese vinagre te va a dar ese sabor. Ese sabor, claro. Que lo venden ahí en el mercado y en todas las cevicherías y coctelerías ahí en Acapulco. Luego yo me acuerdo, tengo una anécdota muy buena, cuando a mí me gusta mucho el cine. Entonces, como solía ir en México, la Ciudad de México solía ir al cine. Entonces, de repente, yo vi que todo el mundo pedía una especie de popcorns y una especie de caramelos. Entonces, dije, yo también quiero. Entonces, claro, resulta que los popcorns llevaban chile y los caramelos llevaban tamarindo y chile. Maravillosos, ¿eh? Así es. Pero claro, yo sin darme cuenta, me comí media bolsa, iban como en un vaso, me comí medio vaso y me entró una sed, pero es algo, me parece increíble. Y me acuerdo en una de las ocasiones que tenía a una niña muy pequeña sentada al lado que se había comido como diez caramelos. Lógico, los niños comen muchísimo dulce, ¿no? Los dos de aquí también. Y la niña me iba dando caramelos, ¿no? Entonces, claro, salí con una sed que me tuve que tomar dos cervezas seguidas. Bueno, no estuvo mal, ¿no? Lo de las cervezas. Y el mezcal y el tequila, ¿qué tal? Bueno, a mí me parece fascinante el mundo... Para eso hay que ser mexicano. Es fascinante el mundo del mezcal, del tequila y luego, sobre todo, el culto que hay hacia ello. Y además me encantan las botellas, porque las botellas son como de colección, ¿no? Yo tengo la suerte de conocer, pues, muchos cocineros, ¿no? Que estuvieron con mi padre allí. Miquel Alonso. Bruno. Bruno, Víctor, Pedro. Víctor, sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero luego he conocido, pues, gente de allí como el del Quintonil. Jorge Vallejo. Nanda. Bueno, muchas mujeres también. Arancha de Saracho, que adora. Arancha. Adora venir a trabajar con ustedes. Sí, nos quiere mucho. Luego también Mónica Patiño. Mónica, querida. Sí, sí, sí. Que ya se dedica a la meditación. Bueno, que se... Su hija ha tomado la cocina, ¿sabes? Ah, qué bien, sí. Sí. Luego está Narda, también, que es muy buena. Luego, bueno, hay muchísimas mujeres, porque, claro, en México las mujeres en el tema de la cocina siempre han sido muy importantes, ¿no? Son un poco las que han transmitido de generación en generación el conocimiento de la cocina, ¿no? Por supuesto, las nanas son las que nos enseñaron y las mamás. Y tengo que reconocer que ha sido muy curioso porque, claro, aquí también ha pasado lo mismo. Hay muchas mujeres en cocina. Y, además, estoy muy contenta porque lo que quiero es que pruebes algo de mi comida. Yo lo haré con mucho gusto. Insectos, por ejemplo, ¿no viene en el futuro de la cocina mundial y en la cocina de ustedes los insectos como parte de la alimentación, siendo que hay toda esta concepción de menos consumo animal? Sí. Yo, bueno, yo en México, como hace 30 años aprobé insectos, yo me acuerdo los gusanos de maguey, los chapulines, pero, claro, según como los cocines, ¿no? Sí. Incluso llegaba a probar de otras culturas hormigas vivas, ¿no? Pero digo que también es cultural, ¿no? Lo que es para nosotros normal, a lo mejor para otra persona, un chipirón de anzuelo con la tinta negra también resulta algo como muy extraño, ¿no? Yo creo que es cuestión de costumbre y luego hay culturas que comen insectos, ¿no? Yo no descarto nada y luego, por ejemplo, también a día de hoy está muy en boga lo que es la carne vegetal y todo eso, que todo eso está entrando. Y la carne de célula madre. Sí, está entrando y yo creo que, bueno, pues es una alternativa a, mientras se hagan las cosas con cuidado, medidas y con control, es muy importante. Yo creo que todo lo que las culturas puedan ofrecernos puede servir para alimentarnos porque va a hacer falta mucha comida en el mundo. Y ustedes que marcan pauta, ¿qué viene nuevo en la cocina de Arsac? Bueno, lo que viene es, vuelvo a decir, una geolocalización de plantas, no solo de plantas, sino a lo mejor de animales, de razas que se van perdiendo, el recuperarlas, el cuidarlas, un poco el cuidar tu entorno, el cuidar en tu entorno para que todos tengamos un futuro, ¿no? Igual que el que sea a lo mejor de Yucatán, pues va a encontrar sus productos, va a encontrar sus recetas, va a recuperar recetas, y, pero siempre mirando hacia el futuro de una manera innovadora, porque el ser humano siempre ha necesitado ser innovador. O sea, no podemos parar. Tiene que ser, los 100 kilómetros a la redonda, ¿no? Oye, ¿quién te regaló ese reloj tan bonito y tan colorido? Es bonito, ¿verdad? Es que a mí me gusta mucho el color. Muézalo, muézalo a la cámara. Mira, te voy a decir una cosa, Edi. Yo, cuando estaba en México, iba a México con mi padre, yo me acuerdo de, lo digo con envidia sana, ¿eh? El colorido que tenían las verduras. Entonces yo le decía a mi padre, ¿te puedes dar cuenta? O sea, aquí, un betebal, o un betabel, perdón, o una flor de calabacín, o tiene muchísimo más color que los nuestros. Y lo digo con envidia sana, ¿no? Decía, a mí siempre me gusta el color en los platos. La cocina mexicana tiene mucho color porque aporta alegría. Yo hice un estudio del color, un gusto más, ¿no? Entonces, por eso siempre llevo estos relojes, mi padre también, que nos suelen regalar y así le damos un poco de alegría al tema. Me encantó, me encantó. Es como un swatch. Es un swatch, es un swatch, ¿verdad? De color. Sí, 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 sí. Elena, te agradezco mucho. Sé que tienes la sala llena. De verdad, es un encanto platicar contigo. Mándale un beso a tu padre. Ya me ha dicho que te saludes sin falta y que esta es tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias a tu madre también y pues te agradezco el tiempo. Muchísimas gracias. Voy a una pausa y volvemos. 88.9 Noticias Información. ¿Qué sirve? Este es un breve, muy breve homenaje a Juan Mari Arzaca. ¿Qué sirve? Este es un breve, muy breve homenaje a Juan Mari Arzaca. ¿Qué sirve? Este es un breve, muy breve homenaje a Juan Mari Arzaca.